El show mix de DJ Alexi, el DJ quien a partir de este momento te coloca el baúl de la salsa en Salsa Brava. Si supieras cuánto significa ella para mí, jamás me pedirías lo que tú me pides hoy, dejar su amor, es todo para mí. Si supieras que ella es la razón de mi existir, que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad, es todo lo que quiero, es ella mi libertad. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro, he sentido en su silencio su amor con mí. Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos, y es que ella es mi vida, lo que más yo necesito, y es que ella es lo más importante para mí. Si supieras que no vale la pena insistir, que no debes confundir un simple amor de amistad que yo te entregué con toda sinceridad. Si supieras que ella es la razón de mi existir, que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad, es todo lo que quiero, es ella mi libertad. Si supieras que ella es la razón de mi existir, que es ella mi esperanza, es todo lo que quiero, 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 es todo lo que quiero. Y es todo lo que quiero, es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. Y es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. Con silencio, con silencio, un corazón cansado, no puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal, perderte ahora y no verte más, recomenzar con nueva actitud. Tú quieres más, me exiges y me pretendes, cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo Porque no encuentro nunca una salida, porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso, donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más, recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes, cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo Tú quieres más, más mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí, qué más me puedes pedir Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, y me quemas con tu fuego Termina tu juego, y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti, sigo atrapado Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo o tu amigo o tu amante Y es tu amigo pero también tu amante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu amigo o tu amor Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amante Como tu amante o tu amante Como tu amigo o tu amante Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran desaturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y en una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 911 No temo a usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En una cama de hotel, duele el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando ni tú no esperabas Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, en el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado la boca me sabe a tu cuerpo Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Y llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Ya estaba dedicado A la mujer que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar, amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Tiempo Hoy pido Un poco No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar, amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó Tu alegría Como invierno En primavera Te has quedado Ya lo ves Puedo llover Sobremogado Ver yo llorando No lo puedo creer ¿Dónde está Esa luz De tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está Ese amor Improvisado? No podía ser Oye En asco Has quedado Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Lo que hasta en mi corazón No pa' la libriera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó Pa' la libriera Cuando quieras Te puedes ir Cuando quieras Tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí Yo te sabré perdonar Si te fui mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me mandó Pa' la libriera Y no me digas Y no me digas Que pasó con él Y no me digas Que pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y no me digas Dos pa' la libriera Y no me digas Música Y no me digas Mueve en las montañas Que la tempestad cura lo que el sol Tan reina de jala Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve en las montañas Que la tempestad cura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí Llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Esperar por mí es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy no no sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver Como el sol de las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy no sé mañana Yo sin ti no sé qué hacer Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detengan No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Me gusta desafiar No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza No podrás escapar de mí 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 Nada como tú Siente mi mirada Y ayude mis ganas Cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuanto te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú sueña entre mis brazos Y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú desnuda mi cama Se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Apago la luz para recordar el olor a ti La fragancia de tu cuerpo, el olor de tus cabellos Apago la luz para recordar que te tengo aquí Pues nadie como tú desnuda mi cama Se entrega y me ama Apago la luz para recordar el olor a ti Para imaginar tu cuerpo Apago la luz, apago la luz Amigos, conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya, llevo seis meses saliendo con ella es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella, es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo, esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda hambrienta por mí Ella hace el amor como una salvaje Y cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante prohibida el placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Ja! ¡Qué casualidad! Amigos, te alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda En la espalda No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que ronco a él No eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remedíamos Por ponerle fin A esta relación que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se como diablos Pelearás A la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente Tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente 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 Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Te quiere más que nadie Sin embargo No eres Que el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que puedo esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar de que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí Cuando estoy cerca de ti No sé si existo De alguna manera Yo quiero estar contigo Poder disfrutar El dulce sabor Y el suave calor De tus besos Si De lejos yo te miro Y te ves intocable Y cuando me acerco Me siento irreal Parece que entrara en un trance total Si Me gusta Te quiero Te amo Mujer de mis sueños Quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso Y cuando estoy contigo Me siento irreal Quiero salir del trance En el cual yo me siento Y poder vivir Una realidad Para siempre estar contigo De alguna manera Quisiera estar contigo Poder disfrutar El dulce sabor Y el suave calor De tus besos Si 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 Me gusta Si Si Te quiero Si Si Te amo Mujer de mis sueños Quiero despertar Si Si Te adoro Si Si Te extraño Si Si Te pienso Y cuando estoy contigo Me siento irreal Como te amo Si Si Me gusta Si Si Te quiero Y cuando estoy contigo Me siento Me siento en un sueño Me siento irreal Si 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 Me gusta Si Si Te quiero Saboreando tus besos Si Yo me siento Vibrar Si 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 Me gusta Si Si Te quiero Te pienso Te extraño Y te deseo Si 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 Me gusta Si Si Te quiero Yo no entiendo Que es la mañana Hasta beber de tu piel Hasta gritar a la vez Las ventanas Que de ti me enamore Como la primera vez Como la primera vez Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Hay en mi alma un vacío Y el mismo silencio Me habla de ti Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Dejo volar el recuerdo Que cae la lluvia Que cae la lluvia Atrayéndote a ti Pues yo no entiendo Que es la mañana Hasta beber de tu piel Hasta gritar a la luz Las ventanas Que de ti Me enamore Como la primera vez Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Hay en mi alma un vacío Y el mismo silencio Me habla de ti Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Dejo volar el recuerdo Y cae la lluvia Atrayéndote a ti Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí No te tengo Es por eso que me encuentro solo Esperando por ti Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Te fuiste metiendo en mi cuerpo Hasta ser parte de mi Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Que si me atrapa Y tu no llegas Que será de mi vida Que será de mi Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Quiero beber de tu piel Gritar que tú eres mía Que si me atrapa la noche Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Y no te tengo aquí Cae la lluvia Quiero gritar tu nombre No te quiero perder No te quiero perder El tiempo en el reloj Una aventura Una aventura Que será uno de los dos Reventamos estamos Que reventamos Cada vez que de frente Nos miramos Y los pies bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robo No queda siempre como adiós Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho Pero mucho rato amanecía Una aventura Una aventura Es más bonita Si sonrojamos Porque otra persona Se enteró Una aventura Es más bonita Si aquella rosa Es prohibido saber Quién la regaló Una aventura Es más bonita Es más bonita Cuando lloramos Porque todo, todo Se acabó Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez que de frente Nos miramos Y los pies bajo la mesa Nos tocamos Y un beso robo A vos Queda siempre como adiós Que reventamos Qué reventamos Es más bonita La escuela Es más bonita Lo que hay Y las Las Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que llueve y no pregunte la señora que llueva Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Música Chuparé el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Música Música Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Música Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Música 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 Cuerpo a cuerpo Ay llévame, ay llévame contigo y por siempre Cuerpo a cuerpo Música 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 Aunque quieras negarlo eres mía Música Aunque tenga mis manos vacías Música Música Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Música 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que eres mía Música 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 Que yo te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Música Música Aunque hueles muy alto eres mía Música Aunque él tenga tu compañía Música Yo sé quien tiene tu corazón Música 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 Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Música Música Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Música 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 Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Música 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Música 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Música 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Música No, no trates de engañarte, no Música 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 Esa brisa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que mis oídos mostrán tus palabras, y en las calles cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que de pensar en ti yo me sonrío, y en las calles cuando tengo frío, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño Esa brisa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que a mis amigos yo les hablo de ti, que mis oídos mostrán tus palabras, y en las calles cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que de pensar en ti yo me sonrío, y en las calles cuando tengo frío, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? Yo sé qué será, que cada mañana al despertar, comienzo a pensarte, te juro no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Uh, cada vez que te vas, siento que se descarra mi alma La vieja calle cerra, toreando con la bolsa un autobús, llevaba medias negras Y en mi falda de cuero marrón, me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal Ya salí ayer del palebo, ¿qué tal si me invitaras a cenar? Allí empezó la lluvia, cuando andaba con paraguas y allá no, ¿a dónde vamos rubia? A donde tú me llevas contestó, así es que fuimos hasta mi casa en el condado Y advertí, con un colchón nos basta De estufa corazón, te tengo a ti Recalenté una sopa, con vino, tinto, pan y salchichón ¿Qué vacilón? Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó Dilo que nunca tuve, más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué Ay, como gocé Estaba solo cuando, la luz del sol me dio y me desveló Me desperté abrazando, la ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera, con mi cartera y con mi reloj Peor es que se pueda Robándome además el corazón De noche peleada, y a plena luz del día cruel a mi Maldita madrugada, y yo que me creía estilo cool Si en la calle cerra, te la encuentras, dile que le he escrito un son Ay, de corazón Ay, de corazón Llevaba medias negras Y mini palda de cuero marrón Que sal ha sido Llevaba medias negras, y me robó el corazón Yo canto por no llorar, pero mañana, de nochecita las hago a buscar Llevaba medias negras, y me robó el corazón Vaya el lío que me metió, esa mujer el corazón me llevó Llevaba medias negras, y me robó el corazón Maldita madrugada, en que yo la vi Ya muy descarada, se burló de mí Ay Llevaba medias negras, y me robó el corazón Fuzgaras en la calle, y me robó el corazón El corazón El corazón El corazón Llevaba medias negras y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista, yo de que soy masoquista Llevaba medias negras y me robó el corazón Me llevo el reloj y la billetera, me dejo vacía toda la nevera Llevaba medias negras y me robó el corazón Y si en la calle cerra te la encuentras, dile que le dedico este sol Llevaba medias negras y me robó el corazón Llevaba medias negras y me robó el corazón